Seguimos aquí en el bazar en Plaza de las Américas con todo lo que es cassettes, long plays, DVDs, CDs y más coleccionables para los amantes del rock y de la música en general Tenemos aquí unos pasos conmemorativos, gorras Buenas tardes amigo, ¿me puede explicar más o menos qué es lo que usted vende, qué nomás va a presentarse aquí en esta feria, desde cuándo comienza, hasta qué día va a estar? Desde el 21 hasta el 3 Estamos ofreciendo principalmente productos de publicidad Por ejemplo aquí tenemos un grupo de productos que es algo original, serían estas cajitas correctivas Sí, es una artesanía muy interesante porque podemos ver las botellas originales con un vaso, un shot que está personalizado ya sea con el grupo de la banda o en este caso de Jack Daniels Y lo que sería son los vasos, son los vasos que también se hace la serigrafía donde se puede implementar cualquier tipo de logo Y estos aquí tenemos pósters, ¿no? Sí, los pósters igual, se los complemento Son importados los pósters y aquí lo que se le hace es enmarcarlos Ah, ya Y el póster enmarcado, ¿en qué precio sale? 15 dólares Ah, 15 dólares O sea, ¿todos los pósters son enmarcados o tiene también solo para pegarlos nomás? Solo enmarcados Solo enmarcados Es mucho más agradable Claro, es más agradable Es lo principal Es la mayoría de productos, ¿no? Ya de lo que se encuentra en el mercado Claro Así que hagan una invitación a todos los aficionados al rock y a las colecciones y a las artesanías hechas en nuestro país, ¿no? Que son muy apreciables Apreciables Es que les guste coleccionar alps, aceptar, todo lo que tengan que ver Tienen que estudiar en Héroes de silencio Héroes de silencio Así estaba viendo yo que hay ediciones especiales de Bumbury y Héroes de silencio Sí Que no se encuentran nomás en las tiendas de discos Bueno, muy amable, gracias Seguimos viendo la cantidad de artículos Infinidad De parches Cojines Follería también tenemos aquí Más acetatos Acetatos en oferta CDs Más acetatos, franelas, gorras, camisetas Juguetes de colección Jarros Banderines Colecciones de edición limitada Discos, llaveros Cosa Veamos Pregunta Pregunta Tras Ceja Más Y Gracias por ver el video.